Reina Hispanoamericana 2015 España España Miami me lo confirmó ¡Gente de Zora! Puerto Rico me lo regaló ¡Aquí es Tony! Dominicana ya repicó ¡Y el Caribe somos tu y yo! ¡Vamos! Miami me lo confirmó ¡Y el Caribe somos tu y yo! Puerto Rico me lo regaló ¡Apagó! ¡Y el amor me requiere! Dominicana ya repicó ¡Con México, Colombia y Venezuela! ¡Y el Caribe somos tuyos! ¡Rápido! La cosa está bien dura La cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador, Pili y Rubina Y Uruguay con Paraguay Reina Hispano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tienda de los latinos y y y y y y y y Y el Caribe somos tuyos, y que lo sé, y si no nos vamos a verla, Miami me lo confirmó, y en el rato como mi chela, Puerto Rico me lo regaló, y en esta luna me la quedó, con la mexicana ya lo explicó, con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tuyos. ¡Vamos Guatemala, la fiesta te esperará, llama a Nicaragua, El Salvador se cuela, lo que es todo desde Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, y en el rato como mi chela, Miami me lo confirmó, y en el rato como mi chela, Puerto Rico me lo regaló, y en esta luna me la quedó, y en esta luna me la quedó, con la mexicana ya lo explicó, con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tuyos, y en el rato como mi chela, Miami me lo confirmó, y en el rato como mi chela, Puerto Rico me lo regaló, y en esta luna me la quedó, con la mexicana ya lo explicó, con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tuyos, y en el rato como mi chela, vamos. Es el momento de Miss España, Sofía del Prado, Tiene 20 años, y mide 1,83 Miss España, Sofía del Prado, Luce un traje de Julio Mora La siguiente reina en ocupar un lugar en este puesto de las finalistas de Reino Hispanoamericana es... España Recibamos en este lugar a Miss España, Sofía del Prado Hemos observado, Sofía, en tu ficha técnica, que el personaje que más admiras es Clara Campoamor, ¿por qué? Bueno, buenas noches Bolivia, buenas noches Santa Cruz, en primer lugar, quiero dar las gracias por haberme acogido también, es mi primera vez aquí en Latinoamérica y estoy segura de que voy a volver a España y voy a animar a toda la gente que venga porque me habéis estado muy bien. Y ahora, contestando a tu pregunta, creo que el papel de Clara Campoamor en la historia fue muy importante porque ella fue una de las mujeres que luchó en la dictadura franquista para conseguir el voto de la mujer en España, y al final se tuvo que ir al exilio, pero gracias a ella y a muchas mujeres cuyo nombre no se ha reconocido en la historia, el voto de la mujer y el papel de la mujer hoy en día está aquí y estamos aquí para demostrarlo. Gracias. Un aplauso para Miss España. Finalista de Reina Hispanoamericana 2015 es... España. Ha llegado el momento más esperado de la noche. Atención Bolivia, atención el mundo entero que nos sigue a través de la señal de la red UNITEL. Virreina de Reina Hispanoamericana 2015 es... Miss Paraguay. Reina Hispanoamericana es Miss España. Sofía del Prado Prieto es la ganadora de este hermoso certamen que reunió a 24 bellas mujeres. Su primera vez en Latinoamérica, su primera vez en Bolivia, se va con la corona más importante. De esta manera finaliza Reina Hispanoamericana 2015. En estos momentos podemos apreciar como Romina Roca Monge entrega la banda a la nueva soberana de Hispanoamérica. La representante de España se lleva la corona. A nombre de Promociones Gloria agradecemos a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. A todos quienes nos estén siguiendo desde Colombia, México, El Salvador, también en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Ecuador, República Dominicana y otros países a través del satélite. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de la red UNITEL. Y que todos tengan una excelente noche. Hasta pronto. Buenas noches. Fiesta Hispanoamericana Brilla la nueva soberana Reina Hispanoamericana Viva el paz Propociones no Reina Hispanoamericana 2015 Rimm Viva el paz Working đượcности no You 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 You